Las noticias del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma nos traen muchas e interesantes novedades. Este viernes 12 de febrero, Jaliwarma desarrollará el Conversatorio Virtual Internacional Retroalimentando al Servicio de Alimentación Escolar en el contexto del COVID-19. Un panel de expertos de Brasil, Colombia, El Salvador y Perú darán a conocer las acciones de los programas de alimentación escolar que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición. El objetivo es contribuir a la mejora continua de este servicio que se brinda con calidad e inocuidad a millones de estudiantes. Iniciamos con el aporte y beneficios de las verduras. Estos alimentos contienen vitaminas, minerales esenciales, fibra y agua que fortalecen nuestras defensas. Además, contribuyen al desarrollo y sano crecimiento de niñas y niños en edad escolar. Especialistas de Jaliwarma en Lambayeque recomiendan el consumo de verduras al desayunar, almorzar y cenar para lograr una alimentación saludable y balanceada. También conoceremos los avances del Servicio Alimentario Escolar 2021. En Piura, Jaliwarma y representantes de las autoridades sanitarias de la región se reunieron para establecer acuerdos y reafirmar compromisos en torno a la gestión del servicio alimentario. En la región, 329.444 escolares recibirán alimentos saludables. En Puno, Jaliwarma renovó su alianza estratégica con la Corte Superior de Justicia. El objetivo es garantizar el servicio alimentario en óptimas condiciones para 184.600 niñas, niños y adolescentes. Más de 160.000 escolares recibirán un servicio alimentario de calidad. En Junín, Jaliwarma capacitó de manera virtual a los proveedores con el objetivo de socializar los protocolos, procedimientos y normatividad vigente del programa. En Pasco, capacitamos a los proveedores adjudicados recientemente a fin de brindar un servicio alimentario de calidad. En esta región, Jaliwarma atiende durante el año escolar a más de 56.000 escolares. En Madre de Dios, iniciamos la supervisión de plantas y almacenes de proveedores del Servicio Alimentario Escolar 2021. Personal capacitado de Jaliwarma realiza pruebas de olor, color, temperatura, entre otros, a los productos que llegarán a 41.199 escolares de 387 escuelas de esta región amazónica. En Tumbes, 29 universitarios sensibilizan a madres y padres de familia con niñas y niños matriculados en 364 instituciones educativas usuarias de Jaliwarma en temas como alimentación saludable y buenas prácticas de higiene. Permanece atento a nuestras redes sociales para más información. Gobierno del Perú